Bajo esta administración municipal, presidida por el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, la Corporación Municipal de Deporte invirtió 25 millones de pesos para el arreglo de la infraestructura de la piscina Alcalde Godoy, que contempló la remodelación de los albergues, techos, habitaciones, pisos, incorporación de luminaria LED, entre otros. Hemos logrado en estos cuatro años tener algunas clasificaciones a torneos nacionales escolares, un par de finalistas nacionales. Hemos hecho todo este trabajo nosotros ya, como les decía, a lo largo de cuatro años y el mejoramiento se ha notado. Tenemos una mayor cantidad de deportistas, la piscina la tenemos a disposición durante todo el año. Con la implementación adecuada, esta piscina haya recobrado los colores que tuvo siempre. La otra cosa que yo puedo decir, ha habido un aumento de alumnos, tanto de escuelas como de clubes, porque la gente en general ve esto como algo de salud, ve el agua color turquesa, como le digo, un color lindo, bonito, y les es atractivo venir a practicar. Quienes pertenecen a los talleres de natación alabaron el integral mejoramiento de infraestructura que tiene la piscina Godoy actualmente. Ahora, muy bien, muy bien, yo creo que fue lo mejor que podrían haber hecho, la implementación y todo, porque excelente, excelente, cada vez mejor. Me gusta nadar, quiero aprender a ser una buena nadadora. ¿Y qué te parece la piscina? Porque limpia, es buena piscina, grande, tenemos dos piscinas, la de temporada. Me gusta porque es limpia, segura y, ¿cómo se ve esto? Los profesores son buenos igual y aprendí rápido. Me parece divertido, bacán, porque igual aquí aprendí a nadar, tení más resistencia para hacer los demás deportes, es divertido, todo eso. ¿Y la piscina qué te parece? Sí, es bacán, igual porque se siente bacán así sentir que está ahí como flotando, nadando, y además que casi siempre el agua está calientita. En lo que respecta a la piscina olímpica, se renovaron los filtros con el cambio de cuarzo para una mejor calidad del agua. Esta fue medida por el Ministerio de Salud, cumpliendo con los parámetros establecidos. Establecidos.